La tierra está temblando bastante intenso en diferentes partes del mundo y esta vez un sismo bastante inusual ha ocurrido este último 27 de junio, donde los especialistas detallaron que un sismo de magnitud 4.4 ha sacudido entre la frontera de Francia, Alemania y Suiza. Tres países han sentido el amplio sismo que tuvo como epicentro el suroeste de Alemania y el norte de Suiza, un sismo bastante raro de que ocurra en estas zonas, ya que normalmente no suelen temblar. La profundidad sísmica ha sido de solamente 8 kilómetros, por lo que múltiples personas reportaron haber sentido un movimiento telúrico en estos tres países que fueron remecidos al mismo tiempo. Mucha gente local ha indicado que no habían sentido sismo tan fuerte desde hace bastante tiempo, ya que no es lo habitual. Asimismo, los expertos han indicado que un segundo sismo o terremoto ha sacudido el norte de Nueva Zelanda, en el mar, por lo que las aguas se han visto remecidas y con turbulencias. Ha tenido una magnitud de 6.3, así como también una profundidad de 33 kilómetros. Esto ha sido regularmente superficial, debido a que en los mares se han sacudido en las zonas locales. En las orillas se han visto olas gigantes, por lo que las autoridades han pedido evitar acercarse a las orillas. Los especialistas nos han compartido el mapa exacto del epicentro. Un tercer sismo ha sacudido el país de Papua Nueva Guinea. Este ha sacudido con una magnitud de 5.2 y con una profundidad de 22 kilómetros, tal como han detallado los expertos. Además, también nos han compartido el mapa para ver dónde ha temblado específicamente. Los especialistas han pedido que tengamos mayor atención a los sismos que estamos viendo en estos últimos días, ya que la actividad se está volviendo bastante intensa. Esto no significa que vayan a ocurrir sismos más fuertes. Estos sismos ocurren de manera aleatoria y en diferentes partes. Pero no está de más siempre tener una mochila de emergencia en casa por si llegamos a requerirlo. Espero que esta información te haya servido. Suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos.